La palabra de hoy que Dios quiere, con la cual Dios nos quiere cambiar, transformar Dios quiere hacer un cambio de mentalidad Porque si vamos a un lugar nuevo, necesitamos pensar diferente Nuestra mente tiene que cambiar y lo estamos haciendo Dios me ha guiado para que de este tema, el nombre de este tema es Avancemos Dios va delante de nosotros, avancemos, dile que está a tu lado, avanza Dios va delante de ti, avanza díselo, que quizás no te escuchó, dile avanza Dios va delante de ti, gloria a Dios Dice en Isaías 59, 19 Y temerán desde el occidente El nombre de Jehová Y desde el nacimiento del sol, su gloria Porque vendrá el enemigo como río Más el espíritu de Jehová levantará bandera contra él Cuando Dios va delante de ti Él le dice al enemigo No puedes pasar Yo estoy aquí Estoy delante de él Yo soy su Jehová Nishi Amén Lo puede declarar en esta noche Dile Jehová Nishi Tú eres mi bandera Tú eres el que va delante de mí A través de la historia nos podemos dar cuenta Y esto lo hago a manera de introducción De muchas historias, de muchas guerras que han pasado Y nos damos cuenta de que En esa guerra había, claro, dos bandos, ¿no? Porque nadie va a pelear solo Andaba un loco, pelea solo Necesitaban dos bandos Cada uno de esos bandos Estaban dirigidos Estaban divididos por batallones Los cuales estaban Dirigidos, esos batallones Por banderas Que iban delante Los que tenían la bandera Iban delante Esa bandera, ¿qué querían decir? Podían decir Nos rendimos Avancemos Esa bandera querían decir Le daban a entender al enemigo De quiénes éramos De quiénes eran Esa bandera Marcaban territorio Esa bandera decían al enemigo Ya ganamos Amén Por eso Dios dice En esta noche Yo soy tu bandera Yo soy Jehová Nishi El que va delante De ti Yo soy Jehová Nishi El que marca el territorio Yo pongo bandera Yo te doy un territorio Y yo pongo la bandera Yo soy Jehová Nishi Tu bandera Cuando el enemigo ve Que yo estoy Huye Le doy a notar Al enemigo De que yo estoy Delante de ti Amén Jehová es nuestra bandera Él va delante Y eso no se nos puede olvidar No puede olvidarse eso Iglesia Dios quiere que sepamos Que Él es nuestra bandera Que avancemos Porque Él es El que nos guía Él tiene el control Amén Gloria a Dios Nuestro punto número uno Dice Dios Va delante de nosotros Para proveernos Porque Él es Quien nos puede Proveer Maná del cielo Cuando hay una promesa De Dios Siempre va a requerir Tú vas a necesitar Lo financiero Si es Un lugar Vas a necesitar Que Dios te provee Por eso Dios dice Avanza Yo voy delante de ti Para proveerte No temas No mire de dónde Va a salir el dinero Yo Ya yo di la promesa Yo lo voy a cumplir Si Dios da la promesa Él la va a financiar Todo lo que Dios Te pone Te promete Él lo va a financiar Todo lo que Dios dice Que va a hacer A través En ti Él lo va a financiar Ya Él te va a dar Te va a dar Te va a dar las formas De cómo hacerlo Gloria a Dios Nuestro Dios Es un Dios grande Él es bondadoso Un Dios capaz De proveer Alimento a las aves Él es Dios grande Él es capaz De proveerle El alimento A todos los animales Él es capaz De dar a su hijo Por amor Nosotros necesitábamos Una salvación Y Él proveyó Él proveyó Ellos necesitan Una salvación Yo me he comprometido A salvarlo Yo le voy a proveer ¿A quién proveyó? Proveyó A Jesús Lo dio por amor Cuánto más Querido hermano No va a ser con nosotros Si Él ha prometido Algo Si Él le da A las aves Le da a los animales ¿Qué no va a hacer Con nosotros? No va a financiar Lo que Él ha prometido Amén Pero hace falta Creerlo Dios puede proveerlo Porque Él es nuestro pastor Y si Él es nuestro pastor Nada nos va a faltar Veamos en Éxodo 12 36 38 Dice Y Jehová Dio gracia Al pueblo Delante Delante De los egipcios Y le dieron Cuanto pedían Así Despojaron A los egipcios Partieron Los hijos De Israel De Ramazes A Sukkot Como 600 mil Hombres De a pie Sin contar Los niños El 38 Dice También subió Con ellos Grandes multitudes De toda la clase De gente Y ovejas Y muchísimo ganado El pueblo de Israel Dios le había dado La promesa De que iba a salir De la esclavitud De que su esclavitud Iba a terminar De que Ellos estaban En Egipto Pero que ellos Iban a salir Hacia la tierra prometida Pero Él dio gracia Él le dijo No se van Con la mano vacía Yo le voy a sacar De este lugar Pero no se van Con la mano vacía Yo voy a proveer Oye iglesia Lo que Dios Te quiere decir Si Él te ha prometido Algo Él va a proveer Lo que tú necesitas Él va a poner Gracia Ante los hombres Para que te den Lo que tú necesitas No tengas miedo Moverte No podemos tener Miedo a movernos Dios va a proveer No sé cómo Pero Él lo va a hacer Si Él dio La promesa Él lo va a hacer Él lo va a proveer No podemos dudar De eso Él tiene el control Él va a poner gracia Dice que salieron Con muchísimo ganado Él puso gracia Los egipcios Salían Y los Perdón El pueblo de Israel Salía Y los Y los Y los Y los Y los egipcios Le daban las joyas Le daban Salieron con Con joyas Con muchísimas cosas Porque ese es nuestro Dios Él no lo dejó Ir con la mano vacía Ellos quizá Ahí llegaron Entraron 70 Y salieron De ahí ¿Cuánto dice? Dice Como 600 mil Hombres De a pie Eso Sin contar A los niños Más Lo que se le Lo que lo siguieron Porque eso Hace Dios Cuando Él Te provee Cuando Él te pone Te va a sacar De un lugar Él hace Que no solamente La persona El hombre Te vea con gracia Sino que ellos Te van a seguir Ellos van a seguir Ese Dios Que te provee Porque ellos van a ver Que Dios Está contigo Y te van a Y te van a seguir Gloria a Dios Dígame Yo le había prometido Al pueblo de Israel Que lo iba a sacar Y Él Proveyó Lo que ellos Necesitaban Gloria a Dios Cuando Dios Nos tiene En un lugar O en una situación Su objetivo No es dejarnos En ese lugar Quienes lo creen Cuando Dios Te tiene en un lugar O en una situación Su objetivo No es dejarte En ese lugar Créelo Su objetivo No es que Envejezcamos En ese lugar El plan El plan de Dios Es formarnos Capacitarnos Y que aprendamos A depender Solamente De Él Y así El poder Bendecirnos Y llevarnos A otro nivel Yo quiero que Pasemos a nuestro Segundo punto Y si Dios Va delante De nosotros Para que Para capacitarnos Porque Él es el Dios Que nos da La fuerza Para vencer A los gigantes Cada bendición Viene con un proceso Quienes lo creen Cada bendición Que Dios te va a dar Viene con un proceso Cuando Dios Te va a dar algo Él se va a asegurar De que seamos capaces De que tú seas capaz De sostenerlo Porque su palabra Dice que somos Álbol que Álbol plantado Junto a corrientes De agua Que damos fruto A tiempo No a destiempo No dice que Lo damos a destiempo Dice a que A tiempo O sea Que Dios Necesita que Primero Capacitarnos Nosotros estamos Junto a la corriente De agua Él es la corriente De agua Pero Él necesita Nutrirnos primero Él necesita Que nosotros Crezcamos Para que podamos Dar ese fruto Cuando Dios Te da La promesa Él va Él la va a cumplir Pero no va a ser fácil No va a ser fácil Primero Necesita Él necesita Formarnos Y quizás En medio De la formación Tengamos Dificultades Pero Dios Nos dice Hoy día Está tranquilo Yo tengo El control Yo sé Cuando tú vas A dar fruto No te despegue De mí No te despegue De la corriente De agua viva Porque yo te voy A nutrir Hasta que tu tiempo Esté bien Hasta que tu fruto Puedan Pueda Hasta que tú Puedas dar fruto Yo te voy A nutrir No te despegue De mí Sigue pegado Para que todo Lo que tú hagas Pueda Prosperar Dice su palabra Tú eres El árbol plantado Junto a corriente De agua Él es la corriente De agua Tú Das fruto A tiempo Tú no lo dades Tiempo No te acelere No quiera Que sea hoy Que Dios Me tiene que bendecir Hoy Que Dios Tiene que darme Ese lugar Hoy Tú tienes que decir Señor Yo sé que tú Me lo vas a dar Pero también sé Que tú me vas A formar También sé Que tú vas A capacitarme Para yo Merecer ese lugar Amén A veces queremos Todos los rápidos Y si Como decía Nuestro hermano Alexander Tenemos que ser Dinámico Si Pero la dinámica No es que nos vayamos Por encima de Dios La dinámica De nosotros Va Antes Él es que va Delante Ten cuidado Si te le pasa A Dios Porque te quedas Sin bandera Y el que Si te Y si te quedas Sin bandera Tú eres un punto Donde te va Cualquiera Te puede dar Cualquiera Te puede dar Si te quedas Sin bandera Te puedes Quedar atrás Cuidado Si te le pasa A Dios A veces queremos Que Dios Que Dios Haga llover Pero eso no es así Si Él quiere Lo hace Si no No Él necesita Capacitarnos Él necesita Tomar su tiempo Y yo sé Que nosotros Hemos venido Siendo capacitados ¿Quiénes lo creen? Nosotros estamos Siendo capacitados Este Este ayuno Ha sido Diferente a todos Los otros Yo he visto La gloria De Dios Tremendamente He visto El respaldo De Dios En sus palabras Yo he visto Ya el crecimiento De todos Nosotros Hemos crecido Bastante O sea que Dios Quiere Bendecirnos Ya Porque está Acelerando Pero es Él El que está Acelerando No somos Nosotros Amén Tengo una Tengo una Pregunta Tú quieres Recibir La tierra Prometida ¿Quién Quiere Recibir La tierra Prometida? Tú Quieres Recibir La promesa De Dios Tú Quieres Recibir Lo que Dios Te ha Dicho Que va A hacer Con tu Familia Tú Quieres Recibir Lo que Dios Dice Que va A hacer Con tus Hijo No te Despegue De Él Sigue Detrás De Él Cógelo De escudo Dile Aquí voy Contigo Señor Y tú Va A ver Esa Promesa Cumplida Gloria a Dios Dicen Éxodos 13 17 Al 18 Dice Y luego Que Paraón Dejó Ir Al Pueblo Dios Lo llevó Por el Camino De la Tierra De los Filisteos Que estaba Cerca Dios No lo Llevó Perdón Por el Camino De los Filisteos Que estaba Cerca Porque Dijo Dijo Dios Para Que Para que No se Arrepienta El Pueblo Cuando vea La guerra Y se Vuelva Egipto Si Mas Hizo Dios Que Que el Pueblo Rodease Por el Camino Del Desierto Del mar Rojo Y subieron Los hijos De Israel De Egipto Armados Armados Podemos ver Que el Pueblo De Israel Aunque Era El Pueblo De Dios Tenía Muchos Defectos Y Uno De Eso Era Que Se Quejaba Mucho Decía Como Decía Nuestro Hermano Andrés La Queja Avanza Era Un Pueblo El Pueblo Es Claro Era El Pueblo De Dios Pero Se Quejaba Demasiado Y Dios Dice Bueno Este Pueblo Es Muy Quiquilloso Dicen Dominicana Si me Lo llevo Por el Camino Cerca El Cercano Eso Está Un Paso Ahí Se Me Devuelve Entonces Lo voy a Tener Que Llevar Por el Camino Largo Voy a Tener Que Capacitar Lo Primero No Lo Puedo Sacar Así Porque Después Se Me Acobarda Cuando Vean El Primer Problemita Acá Que Llegó El Bill Llegó Alto No Entreguemos Esto Local Entreguémoslo No Que Esto Está Muy Lejos Esto Está Muy Lejos No Devolvámonos Mejor Estábamos Mejor Aquí En En La Iglesia Como En La Dirección 70 Eugene Street De De Quien Eso Mira Estamos Mejor Mejor Devolvámonos Gloria a Dios Ellos Se Quejaban Mucho Por Eso Dios Lo Hizo Caminar Tanto Entonces Tú Decide Iglesia Tú Decide Escoge El Camino Cerca Pegado A Él Si Coge Valentía Si No Tiene Valentía Va Tener Que Caminar Si Te Acobarda Vas A Tener Que Caminar Pero Si Coge Valentía Puede Estar A Un Paso Por Eso Dios No Dice Sé Valiente Da El Paso Sé Valiente Levanta Tu Mano Yo Soy Valiente Yo Creo En Mi Dios Y Yo Voy A La Tierra Prometida Dios No Nos Puede Llevar A La Tierra Prometida Sin Capacitarnos Porque Primero Tenemos Que Aprender Cómo Lidiar Con Nuestro Faraón Primero Tienes Que Aprender Cómo Lidiar Con El Faraón Primero Tienes Que Aprender Cómo Lidiar Con Tus Problemas Porque Allá Van A Haber Otros Problemas En La Tierra Prometida Van Haber Otros Problemas Pero Necesitas Reforzarte Necesitas Armarte Dice Que Entraron Armados Que Ellos Iban Armados Gloria A Dios Dios Te Va A Llevar A La Tierra Prometida Pero Primero Tiene Que Dejar De Soñar Con El Egipto Tú No Puedes Seguir Soñando Que Allá Teníamos Algo Mejor Eso Va A Pasar Eso Puede Pasar Vamos A estar Allá Y Vamos A estar Mejor Pero Se Van A Presentar Dificultades Y Problemas Y Vamos A Decir Mejor Estábamos Allá Allá Estábamos Más Acomodados Allá Nos quedábamos Más Cerca De la Iglesia De la Casa Nos quedábamos Más Cerca Tenemos Más Calor De Hogar Deja Deja De soñar Con Tu Egipto Deja De soñar Con Tu Egipto Y Sueña Con Tu Tierra Prometida Deja De soñar Con Tu Faraón Y Sueña Con Tu Libertador Él Es Tu Libertador Primero Necesitas Tener Fuerza Cómo Dios Te va A Llevar A Pelear Con Los Indios Si Todavía Te Mencionan Flecha Y Tú Corre Todavía Nos Mencionan Que El Diablo Ay No Por Ahí Yo No Me Meto Dios No Te Puede Llevar A Pelear Si Tú No Estás Capacitado Dios No Te Puede Dar Algo Mejor Si Tú No Estás Capacitado De La Única Forma Que Tú Vas A Recibir Ese Lugar Y Lo Vas A Cuidar Es Si Aprendes Si Te Formas Aquí Aquí Hemos Visto El Crecimiento Aquí Hemos Visto Que Podemos Que Somos Capaces De Mantener Este Lugar Le Hemos Demostrado A Dios Que Somos Capaces De Mantener Este Para Soportar Para Poder Levantar El Escudo Porque El Diablo Va Tirar Sus Dardos El Diablo Va Tirar Dardos Por Donde Quiera Se Van A Levantar Gente Que Van A Decir Usted Están Loco Ese Vile Demasiado Caro Ustedes Están Locos No Se Muevan No Se Muevan De Ahí Usted Están Bien Pero Tú Tienes Que Estar Preparado Tú Tienes Que Estar Preparado Yo Me Acuerdo Cuando Fuimos A ese Lugar Papi No Al Lugar Que Fuimos A ver Y Dios Nos Puso A soñar Si o No Comenzamos A soñar Jorge Si o No Pero Dios Determinó Que No No Era El Tiempo Todavía Pero El Tiempo Para Ese Lugar Pero Hoy Es El Tiempo Hoy Es El Tiempo Hoy Es El Tiempo Ya Nos Preparamos Ya Estamos Preparados Para Salir Y Yo Sé Que Él Tiene Ese Lugar Ya Ya Lo Tiene Por Fe Ya Lo Tiene Ya Yo Lo Veo Gloria Dios Lo Lo Que Dios Te Va A Dar Siempre Te Va A Costar Y No Es Porque Le Cueste A Él A Dios No Le Cuesta Pero A Ti Si Te Va A Costar Porque Dios Necesita Ver Si Tú Si Tú Lo Anhelas Yo Necesita Ver Tu Anhelo Yo Necesita Ver Si Tú En Realidad Lo Quieres Por Eso Te Tiene Que Costar Porque Cuando Tú Anhelas Algo Tú Comienzas A Trabajar Para Ese Algo Si Tú No Anhelas Tú No Vas A Trabajar Para Eso Y Te Digo Algo Cuando Tú Anhelas Algo El Tiempo Para Que Eso Pase Rápido Eso Pasa Rápido Eso Llega Rápido Pero Cuando Tú Anhelas Te Sientas A Esperar A Ver Si Sucede Amén Vemos Que El Pueblo De Israel Cuando Estaba A Punto De Entrar A La Tierra Prometida Ellos Se Acobard Daron Porque Vieron Que La Tierra Que Fluía Leche Y Miel Estaba Habitada Por Gigantes Y Ellos Decían No Somos Muy Grandes Yo Te Quiero Decir Si Son Gigantes Porque También Gigantes Es la Bendición Que Yo Te Voy A Dar La Bendición Que Dios Te Da Si Es Grande Mientras Más Grande Sea La Bendición Más Grande Tu Gigante Tiene Tiene Que Decirle A Dios Dame Fuerza Y Si Dios No Va A Dar Un Buen Locar La 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 Los Problemas Que Se Van A Levantar Van A Ser Grande Van A Ser Grande Hermano No Crea Que Van A Ser Chiquito No Crea Que Va A Ser Fácil Si Dios No Va A Dar Un Buen Locar Mejor Dicho Si Usted Ve Que No Se Ve En Problemas Asústese Aquí Pasa Algo Aquí Hay gato Encerrado Notamos Que Cuando Ellos Se Acobardaron Ahí Comienza Un Proceso De Dios De 40 Años Mire La Decisión El Resultado De La Decisión Que Podemos Tomar Si Le Decimos A Dios Vamos A Caminar Yo Estoy Dispuesto A Caminar Yo Estoy Dispuesto A Ir Yo Soy Yo Estoy Dispuesto A Obedecer Lo Que Tú Quieres Que Yo Haga Yo Voy A Ir Si Tomamos Esa Decisión Se Nos Hace Se Nos Hace Corto El Camino Pero Si Decimos No Vamos A Ver Que Se Va A Alejar La Bendición Nuestra Bendición Se Aleja Nunca Le Tenga Miedo A Un Nuevo Paso No Tengamos Miedo De Dar Un Nuevo Paso Mientras Estamos Con El Iglesia Esto Se Lo Digo De Corazón Mientras Estamos Con Él No Te De Miedo Dar Un Paso Porque Se Te Puede Alargar El Camino Esa Bendición Se Te Puede Frenar Una Eso Determina Que Te Va Llegar Pero Vas A Tener Que Pelearla Después Mucho Más Porque Ellos Tuvieron Que Caminar El Doble De Los Que Iban A Caminar Dios No Va A Capacitar Maranata Quienes Lo Creen Dios No Va A Capacitar Gloria a Dios Avancemos Nuestro Tercer Punto Dios Va Delante De Nosotros Para Pelear Por Nosotros Quienes Lo Creen Dile A Que Está A Lado Dios Pelea Por Mí Dios Pelea Por Nosotros Solamente Tenemos Que Creer En Él Dice Edson 14 13 14 13 14 Y Moisés Dijo Al Pueblo No Temáis Estás Firmes Y Ve La Salvación Que Jehová Hará Hoy Con Vosotros Porque Los Egipcios Que Hoy Que Hoy Habéis Visto Nunca Más Para Siempre Lo Veréis Jehová Peleará Por Vosotros Y Vosotros Estaréis Tranquilos Él Quiere Que Nosotros Sepamos Esta Noche Que Él Va Delante De Nosotros Para Pelear Él Le Va Sacar Cara Al Enemigo Él Va Pelear Por Nosotros Y Esos Problemas No No Vamos A Volver A Ver Pero Si Él Va Adelante A Través De La Biblia Nos Damos Cuenta Que Toda Batalla Que Tuvo El Pueblo De Israel Pasaron Por Muchas Dificultades Fueron 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 Tomados Como Esclavos Varias Veces Pero Nos Damos Cuenta Que Dios Nunca Nunca Lo Dejó Nunca Se Separó De Ellos Porque Ese Nuestro Dios El Dios Que Promete Estar Con Una Nación Y El Dios Que Lleva Esa Nación Hacia La Gloria Él No Va A Prometer Nada Que No Pueda Cumplir Gloria a Dios Dios No Va A Llevar A Otro Nivel Quienes Lo Creen A veces Nos Desesperamos Y Decimos Dios Pero Donde Que Tú Estás El Enemigo Me Está Atacando El Enemigo Está Sembrando Duda Eso Simplemente Porque No Conocemos Nuestro Padre Celestial Porque Si Tenemos Relación Con Nuestro Padre Celestial Vamos A Saber Para Donde Él Se Mueve Cuando Te Llegan Las Dudas Es Porque Miraste Para Otro Lado Él Va Siempre Adelante Y Él No Se Mueve Él Camina Firme Hacia Adelante Si Te Dieron Si Te Cayó Duda Fue Porque Te Le Perdiste Te Perdiste Mírate Por Otro Lado Comenzaste A ver El Banco Que Me Va A Ayudar Comenzaste A Buscar Visa Un Crédito Un Long Y Cuando Viene A ver Dice No Me Lo Negaron Señor Señor Pero Donde Es que Tú Estás No Ya Yo Pasé Hace Rato Yo Me Fui De Ahí Ya Mientras Tú Estabas Buscando El Long Yo seguí Caminando No Te Pierdas No Te Le Pierdas Él No Mira Para Atrás Él No Mira Para Atrás Él No Coge Para Atrás Ni Para Coger Impulso Nosotros Somos Los Que Nos Perdemos Comenzamos A Mirar Otras Cosas Comenzamos A Ver Si Podemos Agarrarlo Por Aquí No Porque Yo Hice Un Chanyuyo ¿Qué se Le dice? Del Gobierno De los Taxes A mí Me Llega Una Plata Y Ahí Es que Voy A Resolver Cuando Viene Una Carta Que Te Dice Preséntese A Tal sitio Que Usted Ha He He Fraude Y Cuando Tú Vienes A Ver Y Dice Señor Ayúdame Pero Yo No Te Mandé Yo Seguí Caminando Porque Te Detuviste Si Íbamos Juntos Íbamos Juntos Tú Y Yo Para Que Te Detuviste A Mi Iglesia Él Va Delante De Nosotros Para Pelear Por Nosotros Pero Nosotros Tenemos Que Confiar En Nosotros Tenemos Que Seguirlo Tenemos Que Agarrarle Su Manto Si Tú No Arrodillate Porque El Manto No Está Arriba El Manto Está Abajo Para Tú Agarrarle El Manto A Jesús Tiene Que Arrodillarte Arrodillate Arrodillate Y Agarrale El Manto Es De la Única Forma Que No Se Te Va A Perder Es De La Única Forma Gloria a Dios No Voy A Tener Ese De Teoronomio No Él Siempre Va Estar Guiado Siempre Va Estar Dispuesto A Guiarnos Pero Somos Nosotros Los Que Queremos Irnos Por Otro Lado Nosotros Queremos Hacer Nuestra Cosa La Cosa Nuestro Modo Nosotros Siempre Queremos Que Nos Creemos Como Dice Nuestro Padre No Cree En Nuestro Padre Espiritual No Creemos No Creemos Más Vivo Que Dios Cuando Dios Nos Da Una Promesa Buscamos Primero Cómo Cómo Yo Lo Voy A Hacer No Cómo Tú Lo Vas A Hacer No Cómo Él Lo Va Hacer Porque Él Fue Que Te Dio La Promesa No Viene De Ti La Promesa Viene De Él Si La Promesa De Donde Viene La Promesa De Ahí Viene La Ayuda De Ahí Viene La Solución La Provisión Viene De Ahí De Donde Viene La Promesa Queremos Hacerlo Todo A Nuestra Forma Y Es Cuando Nosotros Decidimos Hacer Todo A Nuestra Forma Es Como Cuando No Sé Si Si En Nuestros Países Le Llaman Ahí Prestamista No Y Usted Coge Un Préstamo Y Y Se Embarcó Se Embarca Y No Tiene Cómo Pagar Y Usted Se Mete En Ese Problema Y Cuando Llega El Cobrador A La Casa Que Lo Primero Que Usted Hace Bueno Si Aquí Algun Los Latinos De Aquí Que Cogieron Préstamo En Su País Que Lo Primero Usted No Sé Si Lo Hizo Pero Yo Si Vi Mucha Gente Hacer Se Oye Oye Niño Dile Dile A ese Hombre Que Yo No Estoy Aquí A Mi Me Tocó Mi Mamá No Está Mi Mamá No Está Cuando Nosotros Tenemos Problemas Y No Tenemos A Dios De Nuestra Parte Es Así Lo Primero Que Hacemos Es En Condernos Pero No Es Lo Tener Un Problema Con Dios Con Dios Con Dios Del De Nosotros Porque Mira Si Dios Es Capaz De Abrir Un Mar Para Que Tú Pases Es Capaz De Cerrar Un Mar Para Que Tus Problemas Se Ahoguen Para Que Tu Dedos Se Vayan Él Es Capaz De Cerrar El Mar Para Que Tus Enemigos Se Ahoguen Todo El Que Te Quiera Hacer Daño No Temas Si Él Fue Capaz De Abrir Lo Va Ser Capaz De Cerrarlo Gloria Dios Amén Dios Va a pelear Por nosotros Y Él No Va a Llevar La Tierra Prometida Yo No Sé Cómo Lo Va Hacer Pero Lo Hacer Él No Va A Se Locar Yo No Sé Cómo Lo Hacer Pero Él Lo Hacer Yo No Voy A Buscar No Voy a Buscar La Forma No Voy A Averiguar Cómo Él Lo Hacer Pero Lo Hacer Eso no Me Hermano Y No Hacer Comentario De Otro Decir Oye Esto Está Muy Caro No Dile Que No 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 Si Dios Promete Algo Él Lo Va a Financiar Él Va Financiar Lo Que Sea Fue El Que Lo Prometió No Fui Yo Que Le Dije Señor Él Lo Va Cumplir Gloria a Dios Nuestro Cuarto Punto Dios Va Delante De Nosotros Y Con Este Cierro Para Darnos Fe Para Darnos Fe Necesitamos Requerimos La Fe Necesaria Para Poder Avanzar Nuestro Dios Es Un Pero También Es Un Dios De Fe Dios No Se Mueve Sin La Fe Dios Se Mueve Por Fe A Dios Lo Mueve La Fe Dios Es Un Dios De Imposible El Abre Camino Donde Para Los Hombres No Es Posible Pero Hace Falta Que Creamos Hace Falta Que Creamos Iglesia No Sé Si Si han Leído Cuando Estaban Frente Al Mar Al Mar Rojo Y Dios Había Endurecido El El Corazón Del Faraón Para Que Siguiera El Pueblo Y El Pueblo Se Scandalizó El Pueblo Vio El Problema Lejos Pero Lo Vio Y Dijo Ya Aquí Morimos Para Eso No Trajiste A Morir Aquí Para Eso Fue Que No Trajiste Para Estar Con Esta Preocupación Y Moisés Le Dice A Dios Que Que Hacemos Este Pueblo Este Pueblo Está Desesperado Yo Parafraseando Y Dios Le Dice Aquí En Éxodos 14 15 Al 16 Entonces Jehová Dijo A Moisés ¿Por qué Clamas A Mí? Dile Di A Los Hijos De Israel Que Marchen Y Tú Alza Tu Vara Y Extiende Tu Mano Sobre El Mar Y Divídelo Como Dice Y Divídelo Y Entren Los Hijos De Israel Por En Medio Del Mar Seco Aquí Dios Nos Quiere Decir Que Ya La Palabra Fue Dada La Orden Fue Clara Nos Vamos De Aquí Pero Tú Necesitas Hacer Algo Tú Necesitas Creer Ya Se Dijo La Orden Fue Nos Vamos De Aquí Vamos A Salir De Aquí Ya Obedece Extiende Tu Mano Las Herramientas Ya Te Fueron Dada La Palabra Ya Fue Dada Obedece Te 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 Necesita La Fe Necesaria Para Avanzar Dios Abrió El Mar Pero Se Necesitaba De Un Pueblo Que Creyera En Que Dios Lo Iba A Llevar A La Tierra Prometida Amén Porque A veces Nos Preocupamos Cuando Dios Cuando Vemos Que Dios Hace El Milagro Pero Vienen Dificultades Y Vienen Problemas Y Vienen Asedios El Faraón Nos Sigue Asediando Y Seguimos Ahí Seguimos Ahí Decimos Señor Pero Tú Hiciste El Milagro Porque Dios Dice No Tema Fue En Seco Que Yo Lo Pasé Dice Que Lo Pasaron En Seco Pasar Pasaron El Río El Mar Rojo En Seco Cuando Dios Hace Un Milagro Lo Hace Verídico Lo Hace Claro A Dios No Necesita Decirte Pon Un Poquito De Agua Ustedes Pasan No Ellos Van A Pasar En Seco Ellos Van A Pasar Sin Problemas Si Yo Hago El Milagro Lo Hago Claro Que Todo El Mundo lo Vea Para Que No haya Duda Que Fue Por Los Tobillos Y Aprendimos Con Papi Bien Claro Maravilloso El Pueblo Pasó Con El Agua En Los Tobillos Y Ahí Se Ahogaron Los Para Los Egipcios Se Ahogaron Por Un Agua En los tobillos Se Ahogaron En Un Pantanito Ahí Fue En Seco Que Lo Pasó En Seco Dios Nos Quiere Decir Con Esto Mire Hermano Si Yo Voy A Claro Claro Que No Haya Duda Que No Que Si Pasaron Que No Pasaron No Ni La Huella Se Le Ven Es Que Ni Lodo Fue En Seco El Lodo Es Seco No Está Mojado O sea Y Usted Deja Huella Donde En Un Lodo No Cuando La Tierra Está Ni La Huella Dejaron Porque Dios Es Así Cuando Dios Hace Un Milagro Ni La Huella Deja Es Para Que Tú Creas O Creas Amén Gloria a Dios Están Siendo Edificados Gloria A Dios El Milagro Está Hecho Vemos Otra Escena Donde Dios Requería Un Pueblo Con Fe Un Pueblo Que Necesitaba Requería La Fe Necesaria Para Conquistar Y Lo Vemos A Través De Los Doce Espías Dios Había Mandado A Moisés Que Escogiera De Las Doce Tribos Cogiera Un Hombre Para Mandarlo A Que Vean La Tierra Prometida Oiga Para Donde Voy A Que Vieran La Tierra Prometida Que La Vieran Que La Observara Si Porque Dios Necesita A veces El Sueño Lo Tiene Pero Necesita De Gente Que Sueñe También Necesita De Gente Que Lo Visualice Él Necesita Que Tú Te Emocione Y Diga Ve A Ver Para Que Tú Veas Lo Mismo Que Yo Veo Dios Necesita Gente Que Sueñe Que Anhele Que Vaya Y Mire Que Vea Y Diga En Verdad Hay Frutos Bueno En Verdad Esa La Tierra Que Fluye Leche Y Miel Solamente Diez Dos De Esos Diez No Se Quejaron Fueron Diez Doce Fueron Y Diez Volvieron Y Dijeron Hay Problemas Hay Problemas Dios No Te Manda A Que Sueñe Con Los Problemas De Tu Tierra Prometida Dios No Te Manda Soñar Con Los Problemas Dios Te Manda Soñar Con La Bendición Ve Y Ve Los Frutos Tráiganlo Pruébenlo Vayan Vean Esa Tierra Vayan Vean Ese Local Sueñen Con Ese Local Vean Cómo Van A Ubicar A Los Niños Vean Cómo Van A Ubicar El Sonido Cómo Baila Alabanza Cómo Baila El Parqueo Papi Decía Que Ya Veía Veía Cuatro Personas En El Parqueo Yo Le Decía A Mauro Le Decía Oye Mauro Ya Yo Sé Donde Va Y La Batería Porque Eso Lo Que Hace Falta Gente Te ha Prometido Algo Visualizalo Comienza A Visualizar Ese Trabajo Comienza A Visualizar Ese Hijo Que Se Te Fue A La Droga Comienza A Visualizar Lo Que Tú Lo Vas A Tener Aquí Salvo Comienza A Visualizar Ese Hermano Que Tú Quieres Que Sea Salvo Comienza A verlo Aquí Danzando Mi Hermano Está Danzando En La Iglesia Mi Hermano Está Mi Familia Son Me Veo Con Ese Trabajo Porque Esa Fe Es La Que Te Abre El Mar Es Esa Fe La Falta De Fe Lo Que Te Neutraliza No Permite Que Te Mueva Y Dios Necesita Que Tú Avances Necesita La Fe Necesaria Para Avanzar Necesita La Fe Para Creerle Que Dios Puedes Hacerlo Gloria a Dios Dale Un Fuerte Aplauso A Tu Dios Se Necesitan Valientes Como Josué Y Caleb Que Vieron Lo Mismo Que Los Diez Espías Pero Su Boca Declaró Algo Diferente Cuídate Con Lo Que Declara Como Dice El Hermano Orestes Cuida Cuida Tu Boca Porque El Que Cree Todo Le Es Posible Todo Es Posible Si Te Acobardas No Vas A Accionar Necesitas Fe Necesitas La Fe Va Con La Valentía Si Tú Eres Fe Eres Valiente Si Eres Valiente No Te Vas A Acobardar Y Si No Te Acobardas Vas A Poder Obtener Lo Que Quieres Vas A Obtener Lo Que Dios Vas A Poder Obtener Lo Que Dios Te Promete En El Nombre De Jesús Yo Quiero Que Te Ponga De pie Nunca A Través De La Biblia Se Vio Gente Que Adquiriera Las Cosas Sin Fe Se Necesita Fe Dice En Hebreos 11 6 8 Dice Pero Sin fe Es Imposible Agradar A Dios Porque Es Necesario Oiga Es Necesario Que El Que Le Que Se Acerca A Dios Crea Que Le Hay Y Que Es Gal Galadonador De Los Que Le Buscan Y Dice El 7 Oye Por La Fe Noé Cuando Fue Advertido Por Dios Acerca De Las Cosas De Cosas Que Aún No Se Veían Amén Con Temor Preparó El Arca En Que Su Casa Se Salvase Y Por Esa Fe Condenó Al Mundo Y Fue Hecho Heredero De La Justicia Que Viene Por La Fe Abraham Siendo Llamado Obedeció Para Salir A Donde A Donde Iglesia Lo Tienen Ahí Gloria a Dios El 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 Ocho Por Por Fe Abraham Siendo Llamado Obedeció Para Salir Al Lugar Que Había De Recibir Como Herencia Y Salió Sin Saber A Donde Iba Por Fe Por La Fe Y Eso Sigue Diciendo Por La Fe Muchos Han Conseguido Todo El Que Ha Conseguido Algo Con Dios Es Porque Tiene Fe Es Porque Tiene La Fe Necesaria Y Dice Y Que Más Digo Porque El Tiempo Me Faltaría Contando De Gedeón De Barak De Samson De Jepte De David Así Como De Samuel Y De Los Profetas Porque Dice Que Por Fe Conquistaron Reinos Eso Somos Nosotros Levanta Tus Manos Comienza A Declararlo Yo Lo Veo Ya Oh Que Por Fe Conquistaron Reinos Díselo Uno Dos Y Tres Que Por Fe Conquistaron Reinos Hicieron Justicia Alcanzaron Promesa Taparon Boca De Leones Cuando El Enemigo Se Levante Por Tu Fe Tú Le Vas A Tapar La Boca A Ese Enemigo Cuando El Problema Se Levante Tú Le Vas A Decir Te Eches A Un Lado Porque Mi Fe Mi Fe Me Hace Creer Quien Va Delante De Mi Gloria A Dios Oye Por Fe Apagaron Fuegos Impetuosos Evitaron Filo De Espada Sacaron Fuerza De Debilidad Se Hicieron Fuertes En Batalla Pusieron En Fuga Ejércitos Extranjeros Gloria A Dios Yo Quiero Que Tú Declare Esto Conmigo Por La Fe Maranata Sale De Esta Nación Por La Fe Maranata Cruza El Mar Y Por La Y Por La Fe Llega A Su Tierra Prometida Gloria A Dios Yo Quiero Que Tú Declare Esto Conmigo En El Nombre De Jesús Declaro Que No Voy A Tener Temor De Caminar Hacia La Tierra Que Dios Me Ha Prometido Porque Él Tiene El Control En El Nombre De Jesús Declaro Que Adquiero La Fe Necesaria Para Cruzar El Mar En El Nombre De Jesús Declaro Que Dios Me Capacita Y Me Da La Fuerza Para Vencer A Los Gigantes En El Nombre De Jesús Declaro Que Desconfiaré En Que Él Proverá Lo Necesario Para Que Su Propósito En Mí Se Cumpla En El Nombre De Jesús Declaro Que Aunque Disfrute De Mi Maná Avanzaré Hacia Mi Tierra Prometida Donde Está Mi Leche Y Mi Miel En El Nombre De Jesús Declaro Que No Temeremos Estaremos Firmes Y Tranquilos Porque Jehová Pelea Por Nosotros Darle un Aplauso A Tu Dios Gloria A Dios Te Adoramos Señor A No A S No A No A No A